En este tiempo de lluvia que mucho moja el suelo, hace que las plantas en nuestros campos enverdezcan, rejuvenezcan, y que las semillas que están en la tierra germinen para dar vida y sustento a nuestros pueblos y comunidades. Del mismo modo, es también nuestro caminar en este proceso de lucha por la construcción de paz con justicia y dignidad, porque la constante violación a los derechos humanos que ejerce el Estado mexicano en contra de los líderes de movimientos sociales, hace que la memoria que tenemos de nuestros mártires lo tengamos muy presente, y la indignación por la impunidad que se vive de ella. Sabemos que nadie está encima de la ley, por esa razón, nosotros, las abejas, nunca descansaremos de exigir la justicia. Por eso mismo, vamos a presentar nuestra demanda de justicia en la audiencia de tribunal permanente de los pueblos, para que el mundo y el pueblo entero conozcan y sepan que los dueños del inframundo siguen hoy en día gozando de impunidad. No podemos hablar de paz mientras no haya justicia. Bien nos lo dijo Todisamuel Ruiz García, que la paz es un fruto de la justicia, pero de una justicia real y no una justicia fingida. No obstante, parece que para los gobiernos actuales y los candidatos a elecciones del 2002, la paz es producto de la violencia estructural y sistemática que ejerce el Estado. Y esto es una vergüenza para el pueblo de México y para nosotros como pacifistas, pero lo más peor de todo, es que los partidos políticos se atrevan a usar su propaganda electoral, la paz, inclusive explorar la imagen del más grande representante de la lucha no violenta, a Mahatma Gandhi. Así entonces, como pacifistas no violentos, le preguntamos a los candidatos de todos los partidos a elecciones de 2012. ¿Cómo pueden construir la paz si ellos mismos son los que imponen la injusticia y la impunidad? ¿Cómo ellos pueden escuchar y atender al pueblo si lo único que saben hacer es escuchar, responder y atender a los intereses del sistema económico neoliberal? Como organización Las Abejas no esperamos nada de las elecciones, porque de esta realidad imperante todo el país son responsables los partidos políticos de arriba, que históricamente se han encargado de aplicar políticas económicas que garantizan la reproducción del capital. Los gobiernos tratan de desarticular y de sembrar miedo y terror en las organizaciones, movimientos sociales y colectivos independientes, que como nosotros, no están de acuerdo con el sistema que está ejerciendo en México. Y es con esta estrategia con la cual encarcelaron injustamente a Alberto Patistán, preso político desde 19 de junio del 2000, acusado falsamente de haber participado en un homicidio de siete policías, que a partir del 20 de octubre de 2011, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Ceferezo número 8, norpondiente en Guasave, Sinaloa. Este traslado se dio por la petición del monstruo Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, más sin embargo, Patistán no es el único caso único, sino también está del compañero Francisco Santís López, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se encuentra encarcelado arbitrariamente en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas Chiapas, detenido injustamente desde el 4 de diciembre pasado, acusado por los hechos sucedidos en ese mismo día en la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa. Para el cese de la ola de violencia estructural y a la no impunidad de los crímenes, exigimos justicia para los autores materiales e intelectuales de la masacre, liberación inmediata e incondicional de compañero Alberto Patistán y del compañero Francisco Santís López, no a la violencia estructural y sistemática. Viva los pueblos en lucha y resistencia civil pacífica, viva la vida, viva la lucha, viva la resistencia, viva las abejas. Ya muy pronto veremos si da la victoria, al pueblo en las calles haciendo la historia, las niñas aprendo en toda nación.